A partir del año 2011 hacia atrás, mi vida espiritual era de una manera diferente a lo que es ahora. Cuando inicié mi matrimonio con mi esposa, iniciamos de una manera en la cual nosotros no teníamos nada. Yo salía a vender chanclas por los ranchos. Pasó el tiempo, empecé a vender ropa americana. Aparentemente veía yo que me iba bien, pero yo estaba descuidando mi vida espiritual, descuidando la parte importante, la parte fiel, que nosotros debemos devolver los diezmos y las ofrendas. Al paso del tiempo, pasé una crisis económica, donde el negocio que tenía ya no era el mismo. Empecé a tener dificultades. Así que en ese momento yo recapacité, le pedí perdón a Dios porque estaba yo haciendo las cosas mal. Sabía yo que lo que yo le prometí a Dios no lo cumplía. Sin tener ya nada, yo empecé a asistir a la iglesia como debemos de asistir. Empecé a asistir a las reuniones, empecé a hacer compromisos con Dios. Renové mi pacto nuevamente con Dios. Y yo me propuse decir sí a todas las cosas de la iglesia, a no negarme a nada. Y en ese momento yo me di cuenta de que estaba nuevamente recuperando lo que yo había perdido. Y vi que este negocio lo iban a abrir. Yo me acerqué con mi amigo y me dijo, bueno, vas a trabajar. Yo le pedí el sábado. Gracias a Dios me dio el sábado. Pasó el tiempo, seis meses, platicando. Me llamó, me dijo, ¿sabes qué, José Luis? Me gustaría que este negocio fuera tuyo. Así que yo le dije que no contaba yo con dinero. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar un tiempo para que tú me lo pagues. Y gracias a Dios ahora sí que este negocio es otra bendición que Dios me ha dado. Cuando iniciamos trabajando en este negocio, se abrían todos los días. Ya como encargado, había otra persona atendiendo los días sábados. Yo por mi cuenta decidí cerrar los viernes. Y una de las cosas que me dijo mi patrón fue que habría que abrir porque yo le dije que no, que no podía yo abrir. Así que llegamos a un acuerdo. Le dije que entre semana yo iba a abrir más temprano, iba a cerrar más tarde. Y de esa manera nosotros íbamos a recuperar las ventas el día sábado. Así que él dejó que permitió que cerrábamos los días viernes a partir de las tres de la tarde. Y gracias a Dios estuvo contento con el trabajo que realizamos. Otra de las bendiciones recibidas de parte de nuestro Dios es que en el año 2014 Dios le dio una segunda oportunidad de vida a mi hijo. Al momento en que fue intervenido, en ese momento fue un momento difícil en el cual uno pone en las manos de Dios a su hijo. Y en ese momento yo nuevamente volví a hacer un compromiso con Dios. Y doy gracias a Dios porque a las 10.30 de la noche él salió del quirófano. Gracias a Dios con vida, ¿verdad? Y no teníamos seguro médico. Teníamos que pagar una cantidad. Y le dije a la trabajadora social que si estaba dentro de sus manos apoyarnos, que lo hiciera. Y ella me dio un documento en el cual yo me presenté a caja para pagar cierta cantidad. En el cual me dijeron que no debía yo nada. Y quiero, ¿verdad? En esta hora animar a cada uno de ustedes para que confiemos plenamente en Dios. Si nosotros nos volvemos, ¿verdad? De parte de Dios vamos a recibir mucho más todavía. Así que la invitación es para que nosotros seamos fieles en la devolución de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias.